El valor de proteger tu motor por generaciones, Jabolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto empezar un Sin Censura Más acá por la señal de Oconde y por Jabolina Deportivo. Para mí un placer como siempre y hoy con un mega invitado. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero bueno, toda la gente que gusta el fútbol, que ve la Liga Pro, fin de semana, fin de semana, sabe quién es este hombre que le está partiendo toda, el goleador de la Liga Pro. Así que vamos a conversar con él porque a mí me da mucha curiosidad cómo fue ese traspaso, cómo llegó hasta Independiente, cómo fue toda esa historia de Chango a la dirigencia Independiente. Es como un cambio 360. Bienvenido Jonathan Bauman acá a Sin Censura. ¿Cómo estás? Buenas tardes chicos. Bueno, gracias a Dios me encuentro muy bien, contento, disfrutando mucho este presente en Independiente. Y bueno, creo que a lo largo de todo el año me vengo sintiendo así, así que muy feliz. Perfecto. Cuéntame cómo fue lo que decía un poco en la introducción. Ese cambio, bueno, te iba súper bien en Muchurruna, se abrió el mercado de pases en la segunda etapa y ese traspaso que nadie se lo esperaba, justo el delantero Independiente se fue, Independiente necesitaba un goleador y aparece Bauman, como así del sombrero del mago. Aparece Bauman y fichaje inmenso e Independiente. Bueno, sí. Estando en las vacaciones, los dirigentes, tanto como el entrenador, me demostraron su interés por sumarme a su plantel y bueno, la verdad que a mí me sedució mucho el interés de ellos y a partir de ese momento creo que empezaron las negociaciones que gracias a Chango también que se dio hoy por su voluntad, hoy también estoy siendo parte de Independiente. ¿Pero Paiva ya te conocía antes o no los conocía? No, no, yo en realidad no los conocía, solamente de habernos enfrentado en lo que había sido la tercera fecha de la Liga Pro. ¿Y la reunión con Chango fue bastante difícil? Porque Chango es un dirigente un poco difícil de tratar. En sí, no tuvimos una reunión con Chango porque en su momento él estaba con problemas de COVID, pero bueno, los empresarios fueron los que hicieron la negociación, los que se mantuvieron en contacto con los managers de los equipos y por suerte ambos se dieron de los dos lados para que se pueda dar todo bien redondito y pueda llegar ahora a mitad de mercado. ¿Tú estabas, todavía tenías contrato con Muchurruna o ya estaba por finiquitar hasta diciembre? Sí, sí, yo tenía contrato hasta diciembre, no tenía cláusula de salida ahora a mitad de año. O sea, ¿no fue tan costoso para Independiente poderte llevar porque no había rescisión? No, pero bueno, tuvieron que pagar una cláusula pequeñita que permitía que... Y también, como te repetía, la voluntad de Chango que por ahí en su momento no es fácil a veces soltar a un jugador que le viene yendo bien, el equipo viene bien. Y creo que él favoreció mucho en esta negociación para que sean las cosas porque fue uno de los principales protagonistas para el OK y que me puedan liberar de la institución. También porque le entraba un dinero a Muchurruna. Muchurruna iba a recibir como un dinero por tu traspaso. Así es. Él dijo, dinero, Bauman, dinero. Chao, Bauman. Sí, no, también más allá del dinero también creo que él entendió que era un buen paso en mi carrera profesional y lo vio de esa manera porque fue lo que me dijo y por eso también estoy agradecido que no me cortó la posibilidad de poder seguir creciendo y es por eso que estoy agradecido. O sea, hay buena relación porque no todos los futbolistas que salen de Muchurruna después es como que quedan en una buena relación por un poco el carácter, la forma de ser, la forma de dirigente que tiene el señor Chango. Yo no podría opinar de la misma manera porque el trato hacia mi persona fue excelente desde el primer día. Y bueno, también contando esto que me dio la posibilidad de poder venir acá cediendome y cediendo también por ahí gran parte de lo que era una estructura del equipo, creo que tengo que estar solamente agradecido. Cambia mucho, o sea, desde estructura, a simple vista uno se da cuenta que sí, de Ambato a Quito a Zangolquí cambia mucho. Pero para ti, ¿qué fue lo que un poco más cambió esa forma de vida del día a día? Bueno, en el día a día por ahí no cambia mucho porque nosotros estamos acostumbrados por ahí a entrenar y volver a casa y descansar. Tenés por ahí algunas que otras cosas para hacer acá en Quito, como más shopping o más parques, pero disfruté mi tiempo en Ambato, una ciudad tranquila, linda, tenía un grupo de compañeros muy buenos y la verdad que lo disfruté, tanto como acá en Independiente, que tenemos un lindo grupo, siempre nos juntamos a cenar en familia y la verdad que eso para el extranjero es importante porque se siente también contenido al estar lejos de su familia. Tú ahorita estás como un poco alejado, obviamente, al tema de selecciones, por más que tuviste también una convocatoria a una juvenil de tu selección argentina, pero ¿qué has escuchado de lo que se rumora mucho? Que ahora el equipo favorito es Independiente, que Independiente quieren que sea campeón, que Independiente tiene todo a su favor, los árbitros a su favor, como que Independiente es el consentido, más o menos, para el mundo, ¿no? Para el mundo fútbol-Ecuador, sin personalizarlo a nadie. Bueno, yo todavía no me enteré que los árbitros estaban a nuestro favor, no lo sentí así, puedo decirlo para otro equipo capaz. ¿Para quién, por ejemplo? Ustedes saben mejor que yo. No sé, te pregunto. Esa opinión me la voy a guardar para mí, pero tampoco me hubo esta entrada en esa, pero en realidad creo que si por ahí la gente cree que podemos llegar a ser campeones es porque está habiendo un progreso en el equipo, está habiendo que venimos mejorando partido tras partido, y en realidad se formó un grupo muy rico en calidad humana y también en jerarquía de jugadores. Creo que llegamos a seis o siete refuerzos para ayudar en este nuevo mercado, más sumado a los chicos que estaban anteriormente, y se formó, la verdad, un plantel muy rico en jerarquía. ¿Ustedes consideran que tienen una plantilla para ser campeones? Sí, yo creo que sí. Estoy convencido que tenemos uno de los mejores planteles de la Liga Pro, pero ser campeón no es fácil, es ganar todos los fines de semana, es trabajar todos los partidos de la misma manera, sin menospreciar a nadie, y afrontar todos los partidos de la misma manera. Cuando llegaste a Independiente, un poco te hicieron sentir esa filosofía que ellos manejan, que es piensen grande, ser independiente, piensen diferente, ¿cómo te van contagiando esa forma de vivir que tienen ellos, que se nota que es completamente diferente, y que le inculcan a sus jugadores como otros valores? Independiente de puertas adentro, es una burbuja, como lo dicen la mayoría de los chicos que han pasado por otros clubes también acá en Ecuador, te prestan todas las instalaciones para que vos puedas mejorar, tenés todo para que en el día a día puedas crecer, desde que llegás tenés el desayuno, el almuerzo, gimnasios, todas las instalaciones, y eso para el jugador siempre es súper cómodo, y cuando encuentra lugares así, siempre da un plus, y creo que en esos detalles es donde están independientes para motivar al jugador, y para sacar lo mejor que tiene cada uno. ¿Los reciben siempre todos los días con el desayuno, les dan el almuerzo, o sea, se preocupan por absolutamente todo en ustedes? ¿Te había pasado en algún club en Argentina así? No, la verdad que no, por eso digo que lo que es independiente es una locura, porque tiene instalaciones de equipos europeos, de equipos de elite, y como te comentaba, por ahí los chicos que tienen un largo recorrido aquí en Ecuador, con varios clubes, nos dicen, a nosotros por ahí que somos nuevos acá, dice, independiente es un club aparte, y... O sea, lo puedes comparar con Muchurruna, las instalaciones del Muchurruna creo que no son tan cómodas como me estás contando, independiente, no conozco tampoco el complejo de San Huelqui. Mirá, las instalaciones de Muchurruna son muy lindas, están creciendo mucho, pero no a pasos agigantados como crece independiente, esa es la diferencia por ahí que yo veo. Claro, y aparte que es un club que viene jugando torneos internacionales, que viene como posesionándose bien, independiente, ya con una copa, entonces como estamos hablando de otras cosas, ¿cuál serían tus goles? ¿O te pones una meta de goles para terminar el diciembre del 2021? No, no me pongo una meta, ojalá que pueda marcar todos los partidos y tratar de conseguir la mayor cantidad posible, pero que siempre sean importantes para que el equipo gane y ojalá que sean para poder ser campeones. ¿El mejor socio que has encontrado ahí independiente, como en la parte ya de, hablando de posición en cancha, ¿cuál es la mejor sociedad que has podido encontrar hasta ahora? Creo que me vengo sintiendo cómodo con todos los chicos, porque todos tratan de asistirme, no solo a mí, sino al team, o por el delantero que esté jugando como yo ofre, y el independiente es un equipo que no solo depende de un jugador, y esa por ahí es la clave que tenemos, creo que todos trabajamos en función del equipo, y eso es lo que por ahí a mí más me gusta también. Hubo un momento no tan cómodo de independiente en su forma de juego, más que en tabla de posiciones, ahora está arriba, este programa va a salir el próximo jueves, así que ya se jugó el partido con Barcelona, que define mucho, así que no te pregunto exactamente de ese partido, tanto porque creo que eso va a definir muchísimo cuál va a ser el futuro de la segunda etapa, básicamente, pero tuvieron un momento súper duro futbolístico, que cómo lo pudieron sacar adelante. Con trabajo, con trabajo, como te decía antes, llevamos varios refuerzos nuevos, y todo lleva tiempo, los procesos llevan tiempo, llevan entrenar día a día, ir conociéndote, es más, el entrenador también trajo una idea diferente a la que por ahí estaban trabajando anteriormente acá, entonces es cuestión de tiempo, y predisposición de todas las partes para poder llegar a armar un buen equipo, sólido, como creo que lo venimos siendo. ¿Crees que es un equipo que para ser campeón creo que deberías en todas tus líneas tener a un hombre clave? ¿Cuál sería en tu opinión el defensa clave y el mediocampista clave? ¿Cómo me metes presión, eh? No, creo, bueno, Richard... Más que Pellerano meto presión yo. Peller, bueno, es también ya uno de los referentes del plantel, viene jugando varios años ahí en la posición de volante, siendo uno de los capitanes con cachorro, creo que en defensa Richard también ya viene siendo un defensor consolidado en el equipo y en la Liga Pro, y vienen haciéndolo muy bien en todo este tiempo que he compartido con ellos. De todos los defensores que te ha tocado enfrentar, que ya son todos los de la Liga Pro, así el peor, el que cuando te toca con ese equipo dices hoy la voy a pasar mal, porque es un gran defensor. El nivel es muy parejo, creo que todos los defensores son agresivos, son fuertes, pero bueno, sí, el partido que cuando estaba muy llorona con Barcelona fue muy lindo, también con Emelec, mismo cuando enfrentamos aquí a Independiente, tuve pocas situaciones de gol, me contuvieron muy bien y habían sido unas tardes no muy lindas para mí. ¿Y el tema de la altura te costó desde que llegaste a Muchurruna? Mucho, no conocía de entrenar en la altura, de jugar, y los primeros 20 días lo sufrí muchísimo. ¿Te faltaba el aire, no podías respirar, sangre en la nariz pasó? Sí, a veces sangre sí, como que me despertaba un poco la nariz tapada, me soplaba y por ahí tenía como sangre, y en la noche a veces como que me agitaba, estaba durmiendo y me sentía como que así me agitaba, y era un suspiro profundo, y la verdad la pasé feo. Pero ya, o sea, eso de la teoría de los 21 días es real, al día 20, 21 ya te sentías mejor, mágicamente. Sí, la verdad que sí, que lo de la teoría, como me habían comentado, que me quede tranquilo, que a partir de los 20 días en adelante, yo ya me iba a sentir normal, así fue, y la verdad que contento, porque la venía pasando mal. Bueno, es igual como muy normal, porque no estaban acostumbrados a la altura, y ahí alcanzaste a entrenar en el complejo que tiene Muchurruna, no en Echa Leche, sino en el que hicieron un poco más arriba, ¿entrenaron ahí? Sí, entrenábamos todos los días ahí, no solamente íbamos a jugar a Echa Leche, a veces a hacer un entrenamiento de fútbol, previo a los partidos. O sea, la pasabas mal constantemente, pobre. No, después ya adaptado, ya me sentía cómodo, no te digo que me sobraba aire, pero ya podía administrarlo de otra manera. Es costumbre, ya te vas acostumbrando al mismo clima, a una nueva forma, tu alimentación cambió, tu entrenamiento cambió. Sí, sí, bueno, también a eso te tenés que ir adaptando, por ahí las comidas que comes en Argentina, cuando son muchas carnes, a veces acá no las comes tanto. No, la verdad no me animé a probar. No te animas tampoco. No, por el momento no. Y de ahí ya fue pasando el tiempo, y bueno, ahora estás en un club tan grande como Independiente. ¿Qué pasa si Bauman es campeón? Es como, te has mentalizado esa parte de tu carrera, siendo campeón, celebrando en un club reconocido, y aparte de que eso sería una Copa Libertadores del próximo año, o sea, una exposición, una vitrina, súper importante. La verdad estoy muy ilusionado, tengo muchas ilusiones de poder ser campeón, porque bueno, la institución te obliga a eso, te obliga a ganar, a crecer, y ojalá que este sea el año del primer campeonato de la Liga Pro para Independiente. ¿Les han prometido algo más? ¿Hay motivación en cada partido? ¿Motivación extra? No, 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 eso, a veces va más allá de la motivación extra, creo que son logros que por ahí quedan para toda la vida, que te dan mucho prestigio, y eso te da mucho valor. Claro, pero bueno, hay instituciones que, no sé, el presidente entra, le dice, chicos, hay tanto para todos, este partido es importante, por ejemplo, el de ahora con Barcelona. No, no, bueno, el equipo ya tiene unos premios pactados por partido, como lo tienen la mayoría de los equipos, y eso ya está organizado desde el principio de año, así que nosotros estamos enfocados en ganar más allá de por el tema de prestigio y de lo que genera ser campeón. La verdad que cuando sos chico no pensás en ser millonario, pensás en ser campeón, en ganar títulos, en ganar. Creo que de chico a veces lo que siempre querés, aparte de disfrutar jugando, es ganar, y es lo más lindo que tiene este deporte. ¿Qué es lo nuevo que ha llevado Paiva? Porque todo el mundo se refiere a como que es una nueva forma, una nueva metodología de entrenamiento, es un técnico europeo. ¿Qué es lo nuevo que él ha implementado ahí? Bueno, por ahí no puedo opinar en cuanto a lo nuevo que ha implementado, por el hecho que no he conocido el cuerpo técnico anterior que estaba acá. Sí, seguramente. ¿O en tu carrera? La formación es seguro capaz que son diferentes a las que venían utilizando con los independientes, diferentes por ahí maneras de jugar o de plantear los partidos que no todos los técnicos son iguales. Sí, la mentalidad de los europeos son diferentes por ahí a las nuestras, los sudamericanos, en cuanto al cuidado en el peso, en la salud física nuestra, que por ahí el sudamericano anteriormente no le daba tanto interés, y hoy en día como que poco a poco nos vamos europeizando, yo comparándonos con ellos. semanalmente, les miden la comida. Todos los días. Antes de entrenar, llegás antes del desayuno, tenés que pesarte. Todos los días, qué trauma, Dios. O sea, si te comiste un asado el día anterior, todo mal. Tenés tu multa después si subís mucho de peso. ¿Multa económica? Sí, si no estás en el peso que tenés medio programado con la nutricionista y el cuerpo técnico, si tenés que pagar multa, porque es así, tenemos que ser profesionales y tratar de mantener un equilibrio. Ay, eso no sabía, que les cobra multa. ¿Por qué más les cobra multa? Bueno, son reglas por ahí que tienen los planteles, de llegar tarde, tratar de ir respetando reglas que tenemos en el fútbol, en los planteles, como ustedes mismos la deben tener en su trabajo. ¿Quién es como el más ordenado de todos? ¿El que cumple todo? Sí, Richard, Richard Junke es muy ordenado, es muy serio, pero bueno, cachorros también son como muy obsesivos así por, por tener todo, todo medio estructurado y, y la verdad que ellos, ellos, ellos dos creo. ¿Y el desastre total? Y hay varios, varios pero, pero divertidos, la verdad que, que te hacen reír mucho, como Bambán, disfruto mucho para ir a Bambán, es un personaje hermoso, eh, Mateo, también, eh, ¿quién más? Steven, Steven Plaza también es muy, es muy así, alegre, la verdad que tenemos un, un grupo muy lindo, y, y se disfruta ahí todos los días entrenar. ¿Qué le pasa a Plaza, a tu forma de ver el fútbol? Se está recuperando, tuvo lesiones que por ahí, lo han tenido, alejado mucho tiempo de las canchas, y eso también a veces, psicológicamente, no, no te tienen de la mejor manera, creo que, que como cualquier ser humano, cuando tiene problemas de salud, y, y no puede, desenvolverse como quiere en la vida, y en su trabajo, eh, no te da, no te da por ahí, la felicidad que, que buscas, pero, bueno, ya por suerte, y gracias a Dios, esta semana, ya, ya se, se, metió a entrenar con todo el grupo, y, estamos muy contentos. ¿Crees que juega con Barcelona? No, no sé, no sé si jugará con Barcelona, no, porque, recién llevo una semana, como entrenando, de manera normal, y, creo que tendrá un tiempito, como para ponerse a punto, pero bueno, estamos contentos, porque él, él ya volvió a entrenar con todo, de manera normal. Tú que estás cerca de él, muchas personas, también, que han estado en la recuperación del jugador, se refieren al caso de él, como una enfermedad, que tiene que ver mucho con esto, con lo que un poco mencionabas, con la cabeza, con la mente, que, que le cuesta, como, volver a entrenar fuerte, o volver a jugar fútbol, como él estaba acostumbrado a hacer, por el miedo, volver a lesionar, ¿crees que eso le estás jugando una mala pasada? Sí, no sé si puedo opinar, con mucha autoridad, sí, entiendo que, cuando, he tenido lesiones musculares, y volver a entrenar, es como que, normal, te da miedo a exigirte, y son, son propias de, de este deporte, creo que, que a medida que él se vaya sintiendo cómodo, y que no tenga molestias, se va a ir soltando cada vez más, y, y va a ir recuperando su nivel. ¿Nunca has tenido una lesión así fuerte? No, gracias a Dios, gracias a Dios, más creaciones musculares. Bueno, hay, hay mucho cuidado, hay independiente por lo que nos cuentas, y eso es algo que, bueno, todos nos damos cuenta, que es un club, que, que tiene, todo, absolutamente claro. Un poco para terminar, lo de Paiva, entonces, sí, les está cambiando un poco el chip, un poco la mente, de pronto, a nuestros jugadores, a los ecuatorianos, más pequeños, que aún no entienden, la responsabilidad, que, que lleva, ponerse la camiseta independiente, como, representarlos a nivel internacional, independiente, es un equipo que ha venido, de mucho menos, y ahora, ya siendo un, un hombre respetado, en Sudamérica. Sí, creo que viene haciendo, un gran trabajo, con, con los jóvenes, eh, y ellos vienen captando, la idea de él muy bien, los chicos están predispuestos, a aprender, y eso, es muy importante. ¿Y habla, bien español? Sí, se habla, medianamente, muy bien, creo que, que aprendió muy rápido, porque hace solamente, seis meses, y, a pesar de que el portugués, y el español, no, no hay mucha diferencia, eh, también no debe ser fácil, para adaptarse, a un idioma nuevo. Él, y todo su cuerpo técnico, ¿no, no usan traductor? No, 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 no usan traductor. Bueno, está, es fácil comunicarse, de pronto, no, hablando tan rápido, es, es fácil, comunicarse. Más pausado. Lo entendemos, sí, lo entendemos muy bien. Si te pega un grito, ahora, que bueno, nosotros escuchamos, todo lo que pasa en cancha, como no, lastimosamente, no hay gente en el estadio, se escucha solamente, los gritos de ellos, si lo alcanzas a escuchar, desde cuando estás en cancha. Sí, sí, la verdad que sí, se escuchan, por momentos, hay momentos de partido que estás muy lejos, en la cancha, pero, pero sí, captamos bien las órdenes de él, y eso también a veces nos favorece, por el hecho que podemos mejorar alguna que otra cosa, que estamos haciendo mal durante el partido. ¿Tú has, te han dado cuenta de que ahora todos escuchamos, se están midiendo un poco en lo que dicen, o ni se acuerdan y siguen? No, la verdad que no, no te das cuenta, porque estás enfocado en el partido, en la situación de momento, y no, no, no estás pensando, no, me van a escuchar, no, estás enfocado en el partido. Vamos a ir un poco al límite y al extremo, si Bauman es campeón, ¿qué apuesta puede hacer? Yo soy emelexista, tengo que contártelo, así que, es la final con Emelec. Si Bauman es campeón, ¿qué pasa? ¿Qué podemos apostar, Bauman? Un asado. He apostado mil asados ya, estoy aburrida de apostar asados, piensa otra cosa. ¿Y qué? Decímelo vos, lo que te gustaría apostar. Otra cosa, otra cosa como de cocina, pero ya no más asados. Otra cosa que sepas cocinar, que no sea asado. ¿Pastel de papa y carne? Perfecto. ¿Pastel de papa y carne para mí y obviamente toda la producción? No hay problema. ¿Y para mí qué hay si... No sé, arroz con menestra. ¿Te gusta el arroz con menestra? Para ti y todo el equipo. Un ceviche. Para todo el equipo. Un ceviche para todo el equipo. Muy bien, mira, tenemos una apuesta y esto queda grabado y guardado. Y lo voy a hacer y lo vamos a cobrar en diciembre. Tenemos una apuesta pactada con Bauman. Ceviche o pastel de papa. Perfecto. Me parece muy bien. Espero que la estés pasando súper bien ahí en San Golquí. Mándale un saludo grande a Wendy, la doctora de ustedes. Wendy trabajaba con nosotros, así que es maravillosa. Cuéntame cómo ustedes toman esto que hay una mujer, que ella no es la primera vez que está en un club, sino es el segundo o tercer club que ha venido trabajando. ¿Cómo lo tomo que una mujer los atienda? Muy natural, muy natural porque sinceramente Wendy es una genia, nos trata muy bien y siempre está dispuesta a ayudarnos. Es muy alegre y sabe por ahí cómo somos nosotros cuando bromeamos y además, ella también es muy, le hace bromas y la verdad que se siente muy cómoda, yo la noto y nosotros también de la misma manera. Wendy a veces nos contaba cuando estaba en otro club que habían algunos como que se iban a hacer los enfermos porque no querían entrenar, que iban ahí a la oficina de ella con cualquier dolor. ¿Hay alguno así que sea quejambroso en Independiente? En todos lados hay alguno que tiene mañas, que no tengo este dolorcito, tengo otro. Es normal, somos 30, imagínate somos 30 jugadores, 30 mentalidades diferentes, 30 pensamientos diferentes, algunos que otros siempre tienen alguna mañita. ¿Vas haciendo otra cosa a la par del fútbol, Jonathan? ¿Cómo estudiar? No, estoy por empezar el curso de entrenador, sí. ¿Y a eso te proyectas después de tu carrera de futbolista? Es mi pasión, me gusta mucho esto del fútbol y creo, hoy en día no me veo en otra en otra cosa que no sea el fútbol. Bueno, hoy en día y ojalá que sea así y que como lo decías hace un rato las lesiones se alejen totalmente de ti y que puedas terminar una buena temporada y de ahí que bueno, que siga todo lo bueno en tu carrera. Tenemos una apuesta y créeme que el día de la final que está como para el 15, ¿verdad? Como para el 15, 16 de, de diciembre o de noviembre? De noviembre, está para noviembre, pero al día siguiente voy a hacerte llegar el extracto y en la que estoy seguro voy a cumplir mi apuesta a mi favor. O sea, toda la producción acaba de comer pastel de papa hecho por Jonathan Baumann. Pero con tus manos, no que mi esposa me ayudó, no que lo compré, no, con tus manos. Me gusta porque estás convencida que nosotros vamos a ser finalistas y es un buen mensaje para todos, creo que venimos haciendo bien las cosas y ojalá, ojalá que podamos estar en la final. Ojalá, ojalá, por Independiente también, a mucha gente Independiente, a Andrés Larriba también, acá a Iguayaquil lo queremos mucho, trabajaba mucho tiempo con nosotros, a Santiago Morales también, lo queremos muchísimo, es un club muy querido, es como tanto trabajo que han hecho, creo que va rindiendo frutos y han cosechado cosas buenas y ahora están recogiendo todo el trabajo que han dado durante muchísimos años, así que estás en un gran lugar, que lo disfrutes, que lo sigas disfrutando, mejor dicho, que la pases bien, cada cosa que te pasa ahora independiente, que sea una parte de tu carrera, que después tengas muchos recuerdos bonitos. Bueno, te agradezco mucho, le agradezco a ustedes por la entrevista y bueno, esperemos poder disfrutar del ceviche no, 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 no va a haber ceviche Jonathan, conversábamos ahí con el goleador de Liga Pro, con el goleador de Independiente del Valle, Jonathan Bauman, gracias por su tiempo, él con su matecito se queda ahí y ustedes, gracias por acompañarnos en un Sin Censura Más, seguro la próxima semana estamos con más invitados, les dejo un besito, chao.